Chicos, chicas, mañana jugamos contra el Betis en el Benito Millamarín, con lo cual hacemos dos viajes seguidos, dos visitas seguidas a Sevilla, ¿vale? La primera no salió nada bien, fue esa derrota contra el Sevilla, 1-0, que pudieron ser algunos más, yo Black no sé para ese penalti y si Simeone no decide cambiar en el minuto 30 a Lodi para meter un recambio y poder ir un poco más a la ofensiva. Antes de que opinemos, ya sobre todo para el tema de la táctica, que es lo que más me preocupa, vamos a ver la... ¿cómo se llama, tío? Lo diré, la convocatoria, ¿vale? Del Atleti, que sabéis que siempre la vemos, Gervich o Black en la portería, Jiménez, Lodi, Xavik, Felipe Hermoso, Trippier, Versálico, ¿vale? Torreira, que ha vuelto Torreira, hoy he hecho, os he subido un vídeo de Torreira, ¿vale? De una entrevista que ha dado su padre y de unas declaraciones de Arteta. Torreira, Coque, Saúl, Lemar, Herrera, Vitolo, Carrasco. Ay, me falta Marquitos, me falta Marquitos aquí. Y Joao Félix, Correa, Camello y Luisito. Triste, no tenemos a Marquitos y no tenemos a Luisito. Y encima se lesiona Luisito. Entremos en pánico. Hagamos drama, hagamos mucho drama. No, en serio, vista alguna vez la convocatoria, ya os hice un vídeo ayer de lo que entrenó, ¿vale? Hoy parece ser que no ha probado cosas nuevas, le han preguntado por esquemas y tal. Ya os hice vídeo ayer, que lo tendréis por aquí también, de lo que probó con el once, ¿vale? Y no, no va el Demo, no va el Demo. El Demo no se ha recuperado. Aunque el club no nos haya dicho absolutamente nada de cómo está Dembélé, Dembélé no se ha recuperado. Bien, sensaciones, que es lo primero que quiero que me contéis, ¿vale? Yo os cuento las mías. ¿Saúl estaba convocado? Hostia, pues no lo he mirado. Sí, Saúl, Saúl, sí, mira. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Ah, pero no se ve. Shit. A ver, ¿cómo lo hago? Lo ves aquí. Aquí, el tercero. El tercero de la fila de los centrocampistas es Saúl, ¿vale? Bueno, lo he dicho, sensaciones de que tengáis de esto. Bueno, juega Saúl al 300% de titular. Lo que probó ayer no dice eso. Mirad, mis sensaciones son que no creo que la derrota contra el Sevilla haya supuesto el inicio de la caída en picado de este Atlético de Madrid en la Liga. No creo. Pero sí que creo que si este partido no se gana, porque ya hay que ganarlo todo después de la victoria del Madrid en el Clásico, hay que ganarlo todo, creo que si no se gana podemos ya entrar en una dinámica regulera, ¿vale? Regular. Las siguientes jornadas tenemos a Huesca, tenemos a Eibar en casa, pero los partidos fuera de casa son los importantes. Hay que sacarlo como sea, de verdad. Me da igual volviendo al cholismo más puro, me da igual que él meta el gol, yo qué sé, tío. Yo hago Félix con el culo, ¿ok? Me da igual. Pero hay que sacar este partido como sea, ¿eh? De verdad. Sensaciones. 1-0 y llorando. A mí sí que me lo parece, pero estoy muy pesimista últimamente, o realista, ya lo veremos. O sí que os parece que estamos en una caída, en el comienzo de la caída en picado del Atlético de Madrid. Sí que os lo parece. Yo creo que una victoria del Atlético de Madrid aplacaría todas las dudas. Sinceramente, todas las dudas. Se irían dando por culo en la prensa, nosotros seguiríamos con nuestro hashtag precioso que animo a todo el mundo a que lo use cada vez que hable del Atleti en redes sociales. Entonces, no sé, no sé. Ahí estoy contigo, pero Simeone, quien le pone, esté como esté. Hasta eso ha perdido la metodología que tanto funcionó. Eso es, eso es. La caída empezó cuando perdimos 12 puntos para mí. Bueno, yo no creo que sea así. Hay que seguir adelante. Iba a decir, seguimos líderes, pero bueno, si ganamos, seguimos líderes. Si ganamos, nos ponemos por encima de la clasificación, vuelve la tranquilidad, vuelve el seguir adelante, ¿vale? Y esas son las sensaciones que yo tengo de este partido. Este partido va a ser difícil. Estamos de capa caída, está claro. Y con Simeone regalando las primeras partes, pues yo tampoco estoy muy optimista. De aquí a tres jornadas estamos otra vez a cuatro o cinco puntos, de verdad. Ojalá. Pero a cuatro puntos, nosotros de distancia de ellos o nosotros en distancia. O sea, que perdemos o que ganamos. Deberíamos ganar el partido de mañana. Yo creo que va de único pivote Herrera. Subí una foto de alineación al Telegram. Sí, sí, la vi, la vi, la vi. Pero yo hice, yo hice ayer el vídeo, ¿vale? Que ya os he puesto, que podéis ir a verlo. Hice ayer el vídeo con esas dudas, ¿no? Pero primero quiero hablar de las sensaciones, porque sabéis que me encanta leeros. Y hace ya varios días que no tengo este contacto que tengo con vosotros todos los días en directo. Y no sé cómo habéis encarado esta última mala racha, ¿no? El último contacto fue después de la derrota en Sevilla. No sé por qué me da que el Madrid no se dejará ni un punto. Tiene pinta, tiene pinta. Pero el miércoles tiene Liverpool, ¿eh? El miércoles tiene Liverpool y lo va a pasar bastante mal físicamente. Yo el otro día me bajé del carro de la liga. Ojalá y me vuelva a subir, pero no lo veo. Bueno, yo sigo creyendo que podemos y que vamos a ganar la liga. O sea, el Madrid con Champions pinchará y el Barça con mala dinámica también. Bueno, yo confío. O sea, que tú dices que en tres o cuatro jornadas tenemos cuatro o cinco puntos de ventaja nosotros líderes con respecto a Real Madrid y Barcelona. Ojalá, Dios te oiga. Ojalá y se dejen puntos. Pero aquí ya dependemos de nosotros mismos. Si ganamos todos los partidos, campeonamos. Si no, lo vamos a tener muy difícil. No hay que bajarse del barco de la liga. Tenemos que quedarnos y remar todos juntos. Estoy de acuerdo. Yo me bajé del carro. No me voy a volver a subir. Ojalá y me callen, pero no lo veo. Bueno, ojalá te callen porque de verdad que yo tengo confianza en este equipo. ¿Vale? A lo mejor en Simeone, poquito a poco, la vuelvo a estar perdiendo. Simeone y yo hemos tenido en su etapa en el Atlético de Madrid una relación amor-odio. Y llega el Betis. Y llega el Betis que con Pellegrini está jugando bastante bien y es un equipo que juega muy bien al fútbol. Es un equipo al que nos cuesta ganar siempre. Es un equipo al que le ganamos 4-0. O sea, 4-0, 1-0, perdón. Hay un documental de Six Dreams, ¿vale? Que sale Saúl la primera temporada. Y que sale también guardado, ¿no? Y que justo al seleccionador mexicano le pregunta por el partido anterior que había sido contra el Atleti, ese 1-0 Rácano. Que dijeron que con nada, no hicieron nada, pero ganaron 1-0. No sé. Debemos ganar el partido contra el Barça, ya que solo tenemos dos puntos de ventaja contra el Madrid. El tercer punto no cuenta por el desempate, choque y directos. Hay que quitarle la posesión. Sí, a ver, el tema de Barça. Vamos a centrarnos primero en ganar estos partidos antes del Barcelona, ¿vale? Sabemos que tenemos todos en rojo marcado en el calendario el partido del Barça. Pero igualmente hay que centrarse en ganar mañana y ganar la semana que viene y la otra hasta que llegue el partido del Barça. Todos juntos ganaremos esta liga, pero hay que estar juntos. Sí, señor. Eso es lo que yo opino. Bueno, una vez leídas vuestras sensaciones, ahora luego a la parte final de este vídeo volveré a leer vuestras sensaciones, ¿vale? Y volveremos a comentarlo. Me gustaría que enviéramos la alineación, ¿vale? Esta es la misma alineación que yo puse en el vídeo de ayer. Oblak en portería, línea de 3 con Xavi, Jiménez y Hermoso. Trippier, carrilero derecho. Carrasco, carrilero izquierdo. En teoría sería así según lo que probó Simeone, ¿vale? Herrera de único pivote. No, perdón. Ayer me equivoqué igual. Así. Coque en la derecha, Lemar en la izquierda, Correa y Joao Félix arriba. Bien, mis dudas son. ¿Tanto confía Simeone en Herrera para dejarle de pivote? Y otra. ¿Va a pasar Coque de jugar de aquí, porque estaba jugando aquí, a jugar otra vez en banda donde mejor rendimiento ha dado por la falta de Marcos Llorente? Esas son mis dudas. Esas son mis dudas, chicos. Esas son mis dudas. A ver, yo pienso que si salimos a por todos los partidos desde el primer minuto ganamos fijo. El problema es que llevamos dos meses regalando las primeras partes. Bien, las primeras partes las hemos regalado siempre. Lo que pasa es que ganábamos. Daos cuenta. Se silenciaban con la victoria. Literal. Yo he llegado a criticar partidos ganados por Atlético de Madrid porque han tirado la primera parte. En vez de a lo mejor 0-1 o 0-2 podrían haber sido muchos más goles. Digo que hay que quitarle la posición al Betis. Sí, tal cual. Hay que quitarle la posición al Betis lo primero, pero el Atlético no sabe qué hacer con el balón. Si este partido lo pinchamos, ¿cómo verías lo que queda? Pues tengo que ponerme la situación, tío. Ahora mismo no te puedo decir, pues me cabrearía seguro, pero no lo sé. Tengo que verme la situación de haber perdido este partido y ver cómo puedo encarar todo lo que queda. No lo sé. Mañana te lo respondo y ojalá que no tenga que responderte. El Betis sin balón es poco. Sí, sí. Coque en el centro, Correa en banda y Joao de falso 9. Herrera pivote me da miedito. Bueno, oye. Bueno, contra el Madrid nos los comimos en la primera parte. Fue un paseo. Sí, sí. O sea, en ese sentido sí. En ese sentido sí. O sea, no sé. A mí Herrera me parece ultra lento. A principio de temporada jugaba con Herrera de pivotes y Coque y Llorente de interiores y nos iba bien. Sí, sí. Tengo ganas de ver a Coque de interior con más libertad. O sea, que compráis esto. Compráis esta alineación. Sería la vuestra. ¿No? Sería la que usaríais mañana viendo lo que ha probado Simeone. O sea, dejaríais a Herrera de pivote. Sí lo va a hacer. Herrera al principio de la temporada jugaba como único pivote. Coge de enganche izquierdo y Lemar pasaba a la banca. Sí, sí. Sí, sí. Ahora, el partido a partido es más importante que nunca. Sí, señor. Es más importante que nunca. O sea, que lo veis. O sea, que a lo mejor mis dudas no eran tan... O sea, no tendrían que ser tantas dudas. O sea, ¿creéis que va a ser esta la alineación? Hay gente que en el vídeo de ayer me puso que iba a ser un 4-4-2, que iba a jugar con falso 9, que no sé qué, que no sé cuántos. A ver, otra opción que yo veo... Cuidado. Sé que no va a pasar. Es esta. Sé que no va a pasar, pero ojo. Ojo esa alineación. Ojo esa alineación, ¿eh? Con un 3, o sea, con un 5-2, 5-2-2-1 sería. Cuidado, ¿eh? A mí también me convence mucho más así, ¿eh? A mí me convence mucho más así, pero sé que no lo va a hacer, porque se ha instalado en ese esquema y no lo va a hacer. Pero vamos, que va a jugar Saúl, Coque y Lemar. Yo creo que no. Espero que no. Porque yo a Saúl le quiero mucho, yo a Saúl le amo, le adoro, pero no creo que juegue de titular. Es que no es... A ver, no es tanto como jugar con uno menos, pero es que no aporta tanto. No aporta tanto. Prefiero herrer a Saúl a día de hoy, por supuesto. Pero oye, ¿se me acaba de ocurrir esto? Saúl juega de titular, lo veo. No sé, hay visionarios. No sé, hay visionarios. Pero Joao de Líbero, ¿sabes? Que pude hacer lo que le dé absolutamente la gana. Y teniendo a lo mejor un poco de lemar por esta zona, ¿sabes? Por esta zona de enganche para tirazar diagonales y Correa igual, ¿no? Y le dejas toda la banda libre casi a Carrasco y la otra Trippier. Y tienes un medio centro de contención como Herrera y un creador de juego que debería ser Coque, ¿no? Aunque acabará jugando con algo así, como siempre, Simeone, ¿no? Coque a defender como un jabato. Y luego llega a la selección y quizá es el mejor de toda la selección con el balón. O sea, no sé. Este esquema pinta bien, ¿a que sí? Pinta muy bien, tío. Pinta muy bien. Y ahora que le faltan los dos delanteros, cuidado, ¿eh? Cuidado. No sé. En fin, chicos. Resultado time. Con las sensaciones que veo, firmamos todos un 0-1, ¿no? Saúl no tiene nivel de equipo de primera división, no aporta a la nada y ahora no es el momento de recuperarlo. Yo te digo que Saúl fuera del Atlético de Madrid la va a romper. Yo te lo digo. Somos todos hijos del 1-0-ismo, ¿no? Hoy. 1-1, dice Cerillas. Uy. Uy, uy, uy. 0-1 y a dormir líderes. Con medio... Con medio a 0 lo firmo ya. Pechamos a la segunda parte. 0-2. Pero firmo el 0-1. Yo me voy a bancar al 0-1, ¿eh? Yo personalmente me voy a bancar al 0-1. Tal y como están... Tal y como está el equipo en las últimas... En las últimas jornadas, yo creo que voy a firmar el 0-1, ¿eh? Yo creo que mañana le diré a Wanker 0-1. Porque no veo... No veo a este equipo encima sin Suárez y sin Llorente. No veo a este equipo marcando más de un gol. Eso no quiere decir que tenga sensaciones negativas, ¿sí? Pero no veo a este equipo marcando más de un gol. Pues lo dicho, chicos. Hasta aquí esta previa del Betis. Entonces, en YouTube... Os hablo a los de YouTube, ¿eh? No a los de Twitch. A los de YouTube. Me dejáis en los comentarios lo que queráis. ¿Os gusta este esquema? ¿Qué sensaciones tenéis? Todo eso. Me dejáis un pedazo de like. Os suscribís. Y si queréis participar en estas cosas... Seguidme en Twitch. Primera línea de la descripción, por favor. Venga. Un besito a todos.